Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Dice que te fuiste, sigo trastornado Escuchándome hasta el piece, baby, me siento down Si no tengo de tu piel, down Tú se teñen hoy de la noche El bellissorá Fire funded especial Par התraditional, fire funded bir позPor Drinaudi, dina ovas Te explique ya�도 solá Música 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 ¡Suscríbete al canal!